El día de hoy vamos a aprender a cómo convertir una imagen con formato web a una imagen con formato jpg o png yo por ejemplo acá tengo mi página web miren y si yo a esta imagen donde aparezco le doy clic derecho le doy guardar como quiero que observen que al final me arroja una extensión o un formato web con la terminación de no si yo le doy por ejemplo guardar miren yo le voy a poner a ver miguel de la vela le doy guardar miren le vamos a dar guardar y si nosotros nos vamos a algún programa de edición como photoshop como illustrator core etcétera miren qué es lo que va a pasar si intentamos abrirlo le damos un clic en archivo le damos en abrir buscamos la imagen miren está el último a ver a ver si en escritorio creo que está el último si acá está mire a casa miguel ve la vela si yo le doy un clic le doy a abrir fíjense que me arroja este error entonces quiere decir que trabajar con estas imágenes con formato web es un poco complicado y molesto porque muchos de los programas de edición no lo abren no lo reconoce pero en que nos beneficia el formato web sobre todo si tú creas páginas este formato web se podría decir que agiliza la carga de la página porque porque la imagen pesa menos y de esta manera la carga va a ser obviamente más rápida no entonces qué podemos hacer si nosotros queremos se podría decir cambiar el formato web y ponerle a jpg o png miren yo acá les voy a dejar el link de esta página que básicamente nos convierte web a jpg bien la página en realidad está se podría decir en el ranking número uno cuando tú lo buscas en google pero yo les voy a dejar el link para que ustedes solamente copien y peguen bien si le damos en seleccionar imágenes miren les va a aparecer la siguiente presentación seleccionar imágenes vamos a buscar la imagen que acabamos de abrir a casa no se llama miguelvela.web no le damos en abrir miren a la derecha a la derecha dice convertir a jpg acá clarito convertir a jpg le damos un clic esperamos solamente unos segundos y acá te dice descargar imágenes convertidas si damos un clic automáticamente acá abajo miren ya me acaba de descargar si yo le doy un clic miren la imagen ya me salta pero ahora me salta como jpg si le damos clic derecho guardar como y le vamos a poner en escritorio a ver acá está en escritorio a ver a ver si está como jpg yo le voy a poner a ver vamos a poner por acá el tío take a ver vamos a ver cuánto pesa le damos en guardar y nos damos en guardar y ahora si está acá mire acá están los dos miren a ver a ver miren para que se den cuenta miren para que se den cuenta la diferencia de los pesos el web el que teníamos al inicio clic derecho mostrar más opciones propiedades miren cuánto pesa el web pesa 60 kb no tienen 60 vamos a ver ahora el jpg clic derecho le damos mostrar más opciones propiedades y miren cuánto pesa ahora pesa 640 kb fíjense la diferencia de 50 a 640 entonces cuál nos conviene más para que la carga sea rápida el formato web bien y eso sería todo no se olviden el link se los dejo en la descripción de este vídeo si este vídeo te ha gustado si este vídeo es útil por favor suscríbete a nuestro a nuestro canal de youtube solamente dando un clic donde dice suscribirme y activando la campanita para que no te pierdas ninguna novedad nos vemos en el próximo vídeo